Novedades en Bicool Ahora dentro del simulador podrás ver a tus amigos y unirte a sus sesiones. En la imagen de tu perfil se ha creado un indicador con tu estado. Si tu estado es conectado, tus amigos pueden ver la actividad que estás realizando. Si tu estado es no molestar, tus amigos sabrán que estás conectado pero no podrán unirse a la actividad que estés realizando. Por el contrario, si tu estado es desconectado, tus amigos no sabrán si estás conectado. En el menú lateral ahora verás que aparece un icono. Este indica el número de tus amigos conectados. También puedes ver la actividad que está realizando un amigo siempre que esté conectado y unirte a ella. Por ejemplo, si tu amigo está calentando o pedaleando, al lado de su nombre aparecerá un botón para poder unirte a la sesión. Si todavía no tenemos ningún amigo en Bicool, desde el menú lateral aparecerá un enlace que nos llevará a la web donde podremos agregar amigos. A través de la web privada de Bicool puedes encontrar un listado de amigos recomendados. Solo tienes que acceder al menú Comparte y en la sección Amigos puedes encontrar un apartado llamado Conocesa. Desde el que podrás invitar a los usuarios a formar parte de tu lista de amigos. Si ya conoces el nickname o nombre de usuario, solo tienes que buscarlo en el menú principal. Pincha sobre la lupa y selecciona la opción Gente. Escribe el nombre de usuario y pulsa sobre la lupa para ver los resultados. Una vez encuentres a tu amigo, pincha en el botón que aparece abajo, Añadir como amigo. Otra forma de mandar solicitudes de amistad es a través del correo electrónico. Desde el menú principal, pinchamos en Comparte y amigos y nos aparecerá un campo donde podemos añadir el correo electrónico. Lo rellenamos y pulsamos el botón Invitar. También puedes agregar amigos haciendo la búsqueda a través de un amigo. Entra dentro de su perfil, pincha en el apartado Comparte y entra en la sección Amigos. Ahora, puedes ver el listado de amigos y mandar una solicitud de amistad pulsando sobre su nombre y clicando en el botón de Invitar. También existe un atajo desde donde podremos encontrar y agregar amigos. Dentro del perfil de nuestro amigo, navegamos hasta la parte inferior y en la parte derecha podremos ver los amigos sugeridos. Otra manera de agregar amigos es desde cualquier sitio donde aparezcan usuarios. Por ejemplo, el ranking de una ruta. Clicando en el nombre de cualquier usuario, accederemos a su perfil y podremos mandar una solicitud de amistad. Con esta nueva versión, podrás elegir tu desarrollo. Al igual que en el mundo real, puedes adaptar tu bicicleta a las características del terreno. Hemos añadido varios tipos de desarrollo para que puedas elegir el que mejor se adapte a ti a la hora de afrontar tus próximos retos. Estándar. Sin variaciones, usando el desarrollo de tu bicicleta. Endurance. Un desarrollo más suave, con el que podrás mantener una cadencia de pedaleo mayor. Ideal para terrenos mixtos. Mountain. Este desarrollo está pensado para afrontar las pendientes más exigentes. Tendrás la misma sensación que cuando cambias tu casete por uno con coronas más grandes. La selección del desarrollo no te permitirá ir más rápido que el resto, pero sí pedalear de una forma más ágil y cómoda. En esta nueva versión tendrás un nuevo modelo de bici disponible. La FELT FR Road. Reúne los suficientes bicoins para comprarla.